Hola, soy Aurelio Mejía. Si estás pensando en aprender hipnosis para dedicarte a hacer terapias como yo, hoy tienes una oportunidad maravillosa. No tendrás que leer todos esos libros de hipnosis que tuve que leer yo. Será un curso en línea durante cuatro fines de semana del 8 al 30 de octubre. Lo estaremos dictando Domenico Leone, Jader Núñez y yo. Será un curso completamente práctico. Te enseñaremos todos los secretos de la hipnosis introspectiva. Las clases serán en línea, pero en vivo. Te daremos muchísima información audiovisual para que tengas oportunidad de repasar durante la semana. Habrá un chat donde compartirás con los otros alumnos para intercambiar experiencias, resolver dudas, hacer preguntas. Inscríbete ya mismo. No te pierdas esta oportunidad única en tu vida. Hoy es lunes 3 de octubre del año 2022. Y hoy hay que estar dispuesta a cambiar. Todo. Y después, Juan Carlos, ¿cómo la reconoces? No, todo tampoco lo podemos cambiar. Empezamos por la... Ahora sí que sea el punto más, más este... El peor. El problema del coraje. Ah, coraje. Yo soy bien corajuda. No, no, espera un momentico. Yo busco algo rojo con que escribir y letras bien grandes. Corajuda. Oh, sí. Listo. ¿Qué más? Pues de que a causa de eso como que estoy bien explosiva también. Hay veces que no me doy chance de pensar las cosas. Nada más actúo en el momento y después me arrepiento. No, no, qué peligro. Sí, sí. No dejo que mi cerebro procese yo nomás así. No, no, no. No sé qué cambiarlo. Sí, sí. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero entender el por qué mi mamá no me quiere. Yo le tengo mucho coraje y resentimiento a ella por la forma de que ella, cómo me ha tratado. ¿Cuántos hermanos tienes tú? De mi mamá somos tres. De con el papá y más, no a todos los conozco. listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este... Me le pongo aquí, entró una llamada y le voy a poner a que no me... No molestaron. No me permiten. Sí, sí, sí. También con mi esposo. Este... Le tengo mucho resentimiento a él también porque... Por muchas cosas que también él me ha hecho. Y a veces, aunque yo diga ya lo perdoné, pero siento que no lo he perdonado al 100% y cuando nos peleamos a veces le saco cosas del pasado. Si quieres lo cambiamos por un Oscar. No. No me gustan los Oscar. Dejemos ese. Listo, entonces vamos a Juan Carlos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah, quiero ser más productiva. Hay veces que me propongo algo y empiezo a hacerlo y luego me llama la atención otra cosa y dejo lo que estoy haciendo y voy y hago otra cosa y no termino al último de hacer nada. Empiezo mucho y termino poco. Sí. Listo. ¿Qué más? Este... Tengo muchas alergias. Ah... No sé por qué, pero de todo me sale alergia y también quisiera... Poder deshacerme de eso porque es un fastidio estar tomando medicina. Sí, entonces ¿para qué toma veneno? Deje de tomar veneno y no tiene que tomar medicina. El veneno es el coraje. Sí. Ahora quitamos ese coraje. Yo lo siento, cuando me enojo, pobrecito, como dice mi mamá, cuando te enojas hasta el diablo te tieme. Sí, hasta el chamuco. Los mexicanos es el chamuco. El diablo es en otra parte. Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? También me diagnosticaron el tiroides. Igual quisiera ver si se puede quitar eso. ¿Y para qué lo mandaron esteroides? No, no. El tiroides, el tiroides. Ah, tiroides. Esta cosa. Me diagnosticaron que tengo tiroides, claro que tiene tiroides. Ja, 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 ja. Ese es el diagnóstico, ¿pero usted qué siente? Ah, pues a la vez no sé si sea por lo mismo que los doctores dicen que uno luego se lo mete en la cabeza y dicen, no, sí es cierto. Paso mucho cansada, sin ganas de hacer nada. Así puede ser que duerma 12, 13, 14 horas al día o por todas. No, nada más no me lleno, yo sigo cansada. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo mucho dolor en mi parte izquierda que viene siendo la columna, la rodilla izquierda, el pie izquierdo, como todo mi lado izquierdo me duele demasiado. Que hay veces que no puedo ni caminar. Y también tengo mucho dolor en lo que es toda mi espina dorsal, desde el cuello hasta abajo. Listo. Y también cuando me pongo a hacer este, digamos algo por bastante tiempo, así sea como decir, si estoy picando verdura por mucho tiempo, yo trabajo en un restaurante, tengo como una fondita. Y si me pongo y les ayudo a picar verdura, duro hasta dos, tres días con mi mano que no la puedo ni mover, como que se me hincha y como que a la vez, tiene como un tic porque empieza como que a temblar solita. Listo. Tengo mucho miedo al agua, como pasar por donde hay puentes con agua, no sé nadar, entonces no sé si eso también tenga que ver con eso. ¿Y yo qué le iba a mandar para Florida para que sintiera el huracán? Está feo para acá. Listo, ¿qué más? Tengo un temor demasiado de perder a mis hijos, como que si voy a la tienda a comprar cualquier cosa y se me desaparece uno, siento ese temor constante de que cuando yo voy a la tienda, hay veces ni los bajo, los dejo en el carro con la hermanita para que no pase ningún riesgo, para que no pasen peligro. Sí, no pase ningún riesgo en el carro, usted no sabe lo que ha pasado en Estados Unidos con niños. No, pero los dejo con el carro prendido, oh sí. Y siempre con el carro prendido los dejo a los tres. Y si voy... Sí, pero espere un momentico, espere un momentico, espere un momentico. Usted piensa que yo no estoy pensando lo que me dice. Dejo a tres niños afuera mientras yo voy a ver mercancía, caminar por el almacén. Pero sí, ellos quedaron con el carro prendido. Tres niños, un carro encendido, mueven las palancas, accionan el freno. ¿Qué puede suceder? La niña más grande tiene 17 años. Siempre ella es la que se queda con los pequeños. Si ella no está, entonces no me los llevo. Si ella digamos que está en la casa, dejo a los más pequeños con ella. O si está mi esposo, los dejo con él. Pero trato de nunca sacar a los más chiquitos. Es un favor, no sé. Si yo ando sola con ellos, prefiero no ir a ningún lado o no hacer algo yo sola con ellos. Porque siento que se me van a perder. Siento que es un descuido que me voltea a agarrar algo y me los van a robar. Y es bastante sueño eso. ¿Listo? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Le tengo mucho coraje a mi suegra. Porque ella mucho ha tratado de buscar un mil y un maneras de que yo y mi esposo nos separemos. Y por más que yo digo, bueno... Sí, pero un momentico. ¿Cómo se llama ella? Aurea. Aurea. Sí, pero con toda razón. Yo no le quito la razón a Aurea. Imagínate que la compañera que tiene su hijo es neurasténica, explosiva, mal genio, corajuda. ¿Cómo yo no voy a querer para mi hijo algo mejor? ¡Ah! Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Siempre trato de tener a todos por encima de mí. Yo siempre trato de que todos estén bien y yo me preocupo por mí al último. Siempre trato de que todos tengan su ropa, todos coman, todos hagan todo. Y ya al último si yo como y yo todo yo, entonces está bien. Sí, pero eso es lo que es. ¿Y usted qué es lo que quiere cambiar? Este... Es lo que usted quiera cambiar. Quisiera tener un poquito más de tiempo para mí. Quisiera poder hacer... Un poco más de tiempo. Tenga en cuenta que el reloj solo tiene 24 horas, no más. Tenga en cuenta que la hora solo tiene 60 minutos, no más. Entonces, si quiere tener más de tiempo para usted, se lo tiene que quitar a otra cosa. ¿A qué se lo va a quitar? Y es que todo lo que hago lo tengo que hacer. Porque el tiempo no aparece y desaparece por magia. Sí, sí. Entonces, ahora pensamos a ver a qué se lo quita. Bueno, mientras buscamos ahí tiempo extra... Sí. Te pongo. Yo quiero mucho a mis hijos, a los tres. Son dos niñas y un niño. A los tres los quiero, los amo y los adoro. Pero siento a veces que me desconecto mucho de las niñas. Ah, yo sí entendí algo. Yo sí entendí algo, espere. Nuestros tres hijos. Dos son de él. O sea que solamente uno es tuyo. Sí. La niña mayor es mía con otra persona. Ahora sí. La niña mayor es mía con otra persona. Entonces, cuando dices dos son de él, no es que sea cierto. Dos son nuestros. Sí. Listo. Listo. Ahora sí, ¿qué me estabas diciendo? Que me desconecto de las niñas. Más que nada de las niñas, es que me desconecto. No sé, las quiero abrazar o las abrazo, les doy amor, las traigo para allá y para acá, pero de todos modos hay veces que como que no lo siento, como que no sé, se me, no lo siento. No siento esa conexión con ella. ¿Cómo me llaman? La grande se llama Asia. ¿Cómo escribe? A-S-I... Asia. Me desconecto de esta cosa. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Está por el teléfono. Me llegaron los otros. No tenían buena carga. Pues son nuevos, dice que venían cargados todos. Ah, no, eso no viene cargado. eso hay que poderla cargar de un día para el otro vamos a ver estos porque aquí me estoy diciendo que sí, que esto está a ver te estaba preguntando cómo llama la hija, Asia sí, Asia A-S-I-A y la otra cómo llama Valeria Asia tiene 17 años Asia tiene 17 años, sí y Valeria tiene 7 listo y luego este o sea que tú me gusta tú te casaste de 16 años te casaste de 16 años sí si eras una niña sí sí entonces te llevaste las muñecas para el día del matrimonio básicamente bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? me llama mucho la atención y siempre me ha llamado mucho la atención a todo lo que es de investigaciones lo del FBI lo de las policías detectives cosas así siempre quise ser un detective nada más que no se me dio la oportunidad entonces no sabía o quería saber si tal vez traeciera eso de otra vida o ya haya sido algún detective en alguna otra vida pues de más que en esta también lo es porque imagino que usted mantiene espiando al pobre Juan Carlos así le parece poco detective ese él me dice no, dice la FBI perdió contigo sí, sí, sí él y yo tenemos razón sí yo me interesa también mucho saber a qué vine quiero saber cuál es mi propósito en esta vida porque hay veces que siento como que no pertenezco aquí como que no sé a veces me siento fuera de como si no si aquí aunque viviera aquí no fuera mi casa me llama mucho la atención sentarme afuera y ver las estrellas ver la luna ver para arriba listo qué más vas a cambiar y si quisiera también saber si por ejemplo tuviera algún algún don en especial y si lo trajera quisiera saber cómo poder claro usted tiene un don especial a don Juan Carlos muy especial listo qué más vas a cambiar hoy creo que eso es todo ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi papá y dos abuelitos la abuelita la mamá de mi mamá ¿cómo llama? la mamá de eres Mabel mi mamá de eres dígame las letras ¿cómo le escribo? d-e-r-e nosotros le decíamos mami bere mami bere mami bere y la otra abuelita ¿cómo llama? él era la abuelita el papá de mi papá se llamaba Ignacio mi abuelito paterno ¿cómo llama? Ignacio Ignacio ajá listo entonces vamos a comenzar hago una pausa en la película cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices niña o enojada triste o con miedo tu papá o mami bere uno dos tres si era de día o de noche con quien estabas cuatro cuatro ¿qué estaba sucediendo? cinco si estaba sola o con alguien si era de día o de noche si era de día estaba llegando a México y vi a mi mami bere sentada afuera de su casa vio que me bajé del carro y ella bajó corriendo y me abrazó bien contenta teníamos mucho tiempo de no verlo permítele que se exprese a través de tu mente quiero hablar con ella abuela ahora que llegó tu nieta te hago dos preguntas que acostumbro ¿tu nieta es fea o es linda? dígaselo a su nieta le va a gustar escuchar eso ¿y es inteligente o es tonta? dígaselo también abuela ¿se siente orgullosa de su nieta? muy orgullosa entonces abrásela dígaselo abuela tú sigues viviendo a través de tu nieta linda en los genes tú que la conoces que la viste nacer ¿qué le aconsejas hoy? pues no dejes que la tristeza la amargue retira la tristeza no dejes que nada te amargue se trata de ser feliz sé feliz abuela y que amarga a tu nieta linda inteligente no mamá ¿cómo la trata a su mamá? pero su mamá es tu hija ¿por qué permitiste que Francisca tratara mal a la niña? ¿o es que Francisca era rebelde contigo? sí pues hay que darle a la niña afecto abuela necesitamos compensar eso usted está por encima de Francisca o sea que sus abrazos valen el doble ¿con cuántos abrazos abuelita cree que le sana ese dolor de niñez a su nieta? ¿un poco? no dele 30 abuela porque el morgue es sobre dele 30 bien dados de oso cariñoso meloso mientras usted abraza 30 veces a su nieta linda yo tomo café necesitamos sanar esas heridas emocionales de la infancia de la niña a Francisca no la podemos cambiar porque usted abuelita dice que fue rebelde que no le hacía caso a usted entonces por lo menos sanemos eso en la niña apapáchela y cámbiale a esa niñez abuelita póngale a su nieta linda la mejor niñez de México y de toda la Florida hemos dicho póngale una niñez bien florida a su nieta linda que al fin y al cabo tiene un nombre de flor Dalia entonces póngale la niñez más florida a su nieta linda inteligente cámbiesla cámbiesla cámbiala los neuronas lo que tenga que cambiar abuelita hágale las conexiones neuronales para que su nieta linda sienta que tuvo la mejor niñez de todo México y de toda la Florida que tuvo la mejor abuelita del mundo aunque no sea cierto porque la mejor abuelita del mundo la tuve yo usted es la segunda abuelita la primera fue la mía póngale una niñez bien alegre póngale bastantes amiguitas y amiguitos jugando en la calle cámbiale todo lo que le tenga que cambiar abuelita pero necesitamos que su nieta linda inteligente hoy quede con toda la mejor niñez de México y la segunda abuelita mejor de México porque la primera fue la mía en Colombia póngale una niñez bien alegre bien contenta jugando con todas esas amiguitas y apapáchela abrácela ¿cómo está quedando? bien maravillosa abuela super cuando has terminado abuelita me dices ya ahora abuelita necesitamos que tu nieta linda le retire el coraje el resentimiento a Francisca y una manera de hacerlo es que cuando tu nieta linda mire a Francisca no vea a Francisca sino que vea que en ese cuerpo de Francisca están tus genes abuelita como si estuviera viéndote viéndote a ti por eso abuelita ese nombre que te pusieron está magnífico mamá bere pues que cuando tu nieta linda ve a la mamá bere a ti bere a la abuelita porque lleva los mismos genes en el cuerpo entonces cámbiala en la neurona abuelita lo que le tengas que cambiar y que no responda la llamada que deja que suene ese teléfono no haga caso a las llamadas ellas cuelgan entonces abuela cuando termines aló probando sonido si 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 déjeme ver que ahorita cuando se apago esta cosita o dejarlo sin eso si me escuchas también si entonces cierra los ojos respira profundo y continúa donde estabas entonces abuela cámbiale a tu nieta linda a las neuronas todo lo que tengas que cambiar retira lo que tengas que retirar y aplique el bálsamo mágico sanador donde sea necesario que tu nieta linda quede más embalsamada que nieta de faraón que quede como nueva como está quedando abuela bien super maravilloso cuando hayas terminado de apapacharla abrazarla me dices bien punto siguiente tu nieta era corajuda explosiva a veces mal genio necesitamos cambiarle a su abuela necesitamos ponerle el mejor genio que encuentres te doy una pista abuela aladino tenía muy buen genio pero aladino lo guardaba en una lámpara la famosa lámpara del genio de aladino no a tu nieta linda le pones uno mejor que el de aladino y se lo pone en el corazón y en la mente que a partir de hoy tu nieta linda sea paciente tolerante comprensiva cariñosa sexy romántica sensual entonces colócale un genio mejor que el de aladino en el corazón en la mente y retirale ese chamuco ese diablo que a veces ella ponía en el corazón dice que este es mi genio cual genio un chamuco un diablo que genio va a ser no no retira eso tan feo y póngale uno bien bonito abuela el mejor genio que encuentre alegre feliz jovial romántica sensual positiva paciente lo mejor de lo mejor abuela que juan carlos diga wow me gané la lotería como vas abuela cuando termines me dices paciente tolerante cariñosa comprensiva romántica dulce sensual muévele a las neuronas todo lo que haya que mover une lo que haya que unir retira lo que haya que retirar cuando esté lista me dices ya ahora Dalia vamos a probar el genio nuevo que te puso la abuelita imagina que te estás mirando de cuerpo entero en un gran espejo mágico observa y dime como te parece la nueva Dalia mírala bien en ese espejo muy brillante estoy muy brillante estoy muy brillante ¿te gusta? sí muy bien ahora abuela vamos al punto siguiente a partir de hoy quiero ser más productiva quiero empezar pocas cosas y terminar muchas no sé cómo vas a ser abuela pero eso es lo que quiere tu nieta empezar pocas cosas y terminar muchas dale gusto al fin y al cabo es tu nieta querida ¿listo? sí bien tu nieta a veces ocasionalmente tenía alergias ¿qué estaba somatizando? ¿qué estaba causando eso? coraje y enojo era por el coraje y el enojo y como ya se lo retiraste entonces retiran las alergias ¿para qué la necesita? para nada si el día de mañana quiere una alergia que se la consiga nueva para estrenar pero alergias viejas ¿eso para qué? y de corajes viejos barre bien eso abuela para la basura bueno punto siguiente a veces tenía desaliento a veces estaba como recién casada sin ganas de hacer nada ¿qué vas a hacer ahí abuela? para acomodarla entonces acomodala mientras yo tomo café ¿listo? ya casi muy bien muy bien muy bien punto siguiente a veces tenía dolor en alguna parte izquierda de mi cuerpo en la columna en la cervical ¿qué estaba somatizando? es algo de una vida anterior o la vida actual fue una fractura fue una fractura ¿en una vida pasada? o en la vida actual o en la vida actual pasada entonces vamos allá a esa vida pasada para entender entender qué sucedió Dalia observa si en esa vida pasada eras hombre o mujer de la casa ¿no? tos que no 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 ¿Jóven o viejo? Edad media ¿Eras feliz? Muy feliz ¿Cómo te llamabas allí? ¿Vivas en el campo o en alguna población? En una ciudad ¿Qué año era? ¿Qué número llega a tu mente? ¿El idioma que hablabas allí es el mismo que yo hablo o es distinto? ¿Cuál es el mismo que yo hablo o es distinto? ¿Habla un poco en ese idioma? Yo observo cuál es Repite lo que llega a tu mente Así como llega Así repítelo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Que tal? ¿Estás maravillado o unido? Maravillado ¿Cuántos hijos tienes? Sí ¿Your health is good? Sí Ahora sí, continuamos hablando en español Aprovechando que eres feliz, que tienes una bonita familia ¿Qué consejo le quieres enviar? A Dalia en la vida actual Disfruta a sus hijos Disfruta a tus hijos Aprovechando que eres el mismo espíritu Que lo único que cambia es el costal con huesos Grábale eso en su corazón y en su mente Disfruta a tus hijos ahora que están pequeños Porque después crecen y se van Grábale en la mente y en el corazón A Dalia Disfruta a tus hijos ahora que los tienes Antes de que crezcan y se vayan Y colócale muchos abrazos en esos brazos Para los niños Que sean los niños más abrazados Más apapachados De todo Florida ¿Qué otro consejo le das a Dalia? ¿Qué otro consejo le das a Dalia? Sé feliz Sé feliz Pues toma la decisión Es cierto que en esa vida tú tenías otro costal con huesos distinto Eso es cierto Pero eres el mismo espíritu Tú puedes tomar desde ya la decisión de ser feliz Olvidar No, porque Esas son experiencias de vida No, no debe olvidar Lo que sí debe hacer es retirar Los sentimientos negativos que estén ligados a esos recuerdos Las emociones nefastas Las ideas limitantes Todo lo que esté relacionado con el recuerdo Retirarlo Pero el recuerdo queda Porque es la experiencia ¿Qué querías tú que ella olvidara? Entendó ¿Algo que le pasó con su esposo qué? ¿O con quién? Sí ¿Con el anterior o con el actual? Actual ¿Y qué fue lo que sucedió? Juan Carlos trató de poner los cuernitos Sí Ah, pues no se lo logró poner Trató Y eran cuernitos Y no se lo logró poner Entonces le limpias bien esa frente para que quede sin cuernitos Entonces límpiásela bien O ya tú verás si esos cuernitos le quedan bonitos y se los dejas Como los de un reno así baby Sí Entonces yo tomo café mientras tú tomas la decisión Si le das los cuernitos se los quitas O los vamos a quitar Eso, quíteselos, quíteselos Por completo, total Dele esa frente lisa Y colócale mucho perdón Para Juan Carlos Es que una cosita No me has dicho tu nombre allí en 1863 ¿Cómo te llamabas? John Muy bien John, observa si en esa vida Yo sé que tenía buena familia, yo lo sé Pero a lo mejor tiraste una cana al aire A lo mejor, en fin Usted me entiende como hombre Mira a ver si en esa vida lo hiciste Porque usted santo, santo no era yo, no sí No Entonces, todo eso Entonces dile que perdone a Juan Carlos O dile no Usted es el mismo espíritu Usted lo puede perdonar De hombre a hombre Lo perdona Perdonado Listo, perdonado Aprovechando que estamos perdonando Y que hoy están celebrando En toda la galaxia El día cósmico del amor y el perdón Porque estamos celebrando El nacimiento de Allan Kardec 3 de octubre de 1804 3 de octubre de 1804 En Lyon, Francia Que perdone de una vez Que perdone de una vez también No quiere Dalia no quiere ¿Y qué fue lo que pasó tan grave? Sí, usted y yo sabemos que la abuelita Áurea Tenía razón Ella quería para su hijo lo mejor Y usted sabe que en ese momento Usted no era lo mejor Usted lo sabe Usted mismo lo reconoció Claro, hasta que eso ya cambia hoy Pero estamos hablando del pasado Trato de matar a la niña Cuéntame el episodio ¿Qué fue lo que pasó? Le quiso dar de comer algo Mientras estaba embarazada de la niña Listo Ustedes déjame un momento Que quiero escuchar la versión De Aurea Aurea te saludo Yo tengo un nombre parecido al tuyo Yo me llamo Aurelio Dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó Cuando tu nuera estaba en embarazo de la niña? Pero me hablas con sinceridad Hola Odio No quiero Pues tienes que sacar ese odio Ese coraje Aurea Porque usted se imagina 15 días de candela en el infierno Eso le pone el chamuco Por ese coraje y ese odio ¿Y por qué tenías coraje? ¿Por qué tenías odio Aurea? Porque él es mi hijo ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el coraje ¿Pero el coraje lo tenías con tu hijo O con tu nuera Con los dos ¿Y por qué con los dos? Si tú no eres una desconocida No te ha hecho nada ¿Por qué tienes coraje con tu hijo Aurea? Porque él no hace caso Porque no te hace caso Es desobediente Pero vea Yo conozco a la mamá de tu nuera Francisca También era desobediente También era rebelde Es que eso es la juventud Aurea Entonces Perdona a tu hijo A tu Juan Carlos Al fin y al cabo Tú le hiciste así Aurea Sí, yo sé que le hiciste A lo oscuro a medianoche Pero ese fue problema suyo Usted lo hubiera podido hacer A las doce del día A pleno sol Con bastantes testigos Antes le quedó muy bien hecho Para ser hecho a lo oscuro Entonces Perdona a tu hijo Mamá que no perdona a un hijo Usted no sabe Cuántos días de candela Le mete en el infierno Y usted sabe Cómo es el chiamuco Que no perdona nada Porque es que si el chiamuco Perdonara Entonces no haría el chiamuco Eso es una de las características Del chiamuco Que no perdona Entonces Aurea Perdona a tu hijo ¿Para qué? Para que te escapes del chiamuco Esos ayudantes que tiene el chiamuco Que son con unos tenedores que son con unos tenedores largos Ese olor a azufre Eso bien chamuscado Bien quemado Entonces le pides perdona a tu hijo Ahora Ahora Tú has sido así de rebelde de niña De terca No ¿Y eres feliz? No No Pues que va a ser feliz usted con ese geniesito Yo siendo usted Aurea cambiaba ¿Te perdona a ti misma? No Bueno Ya usted pues negocia con el chiamuco Dalia No hay nada que hacer Esa fue la suegra que te tocó Yo lo siento por los niños Pero esa fue la que te tocó En la repartición de suegras Lo que se puede hacer Si es que no se ha muerto Cuando se muera Dile al enterrador Que le entierre boca abajo Por si quiere salir Se meta más abajo Ya eso usted Cuádra con el enterrador Sí Entonces por lo menos Para que en tu corazón No haya rabia En el rencor Perdona a esa vieja Eso Perdónela a usted Y ahora Coloque en ese espacio Cosas lindas Una muñeca grande y mainaria O una noche llena de estrellas Una luna grande de octubre Un arco iris luminoso nocturno De colores bien bonito Coloca cosas bonitas Donde estaba Aurea Y si quiere algo bien bonito Lo más hermoso Que usted se puede imaginar Pon una foto mía Ya quedó Listo Ahora vamos a probar Si ya quedó Piensa En tu suegra Y dime Qué sientes Al pensar en ella Lástima Esa es Muy bien Qué bueno Que ya no hay rencor Que no hay coraje Ahora Vamos a encontrar Donde se originó El temor Que antes tenías De perder a tus hijos Busca Y encuentra Si en alguna vida anterior Se perdió algún hijo tuyo Sí 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 Fue una época vieja o reciente Vieja Ayerás hombre o mujer Ok ¿Qué año era? 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 1.700 ¿Vivías en el campo O en alguna población? En el campo ¿Cuántos hijos tenías? 10 Ah, es que usted tuvo muchos hijos Y uno estar pendiente de 10 hijos Es muy difícil 1 ¿Y eras pobre o rica? Imagínese Más difícil todavía ¿Cómo te llamabas allí? 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 ¿Qué nombre se enciende en tu mente? Tire Pues te iba a preguntar por tu salud Pero ya veo que tu salud era buena Tener 10 muchachitos O sea que te gustaba mover el esqueleto con tu esposo No, es que no me puedes decir que no O sea, ahí mismo me doy cuenta que sí Por lo menos disfrutabas esos momentos Sí, mucho Oye, Matilde, ¿y eras sexy? ¿Cómo eras físicamente? ¿Cómo eras? ¿Y eras muy romántica? Demasiado No, pues ya me di cuenta 10 Vea, mire a ver Si en la vida actual a Dalia le falta un poquito de eso Y se lo aumenta Mientras yo tomo café Examínela A Dalia Y si le falta ser más romántica Más sexy Más sensual Se lo aumenta Pero no para que tenga 10 muchachitos Sino para que disfrute ese cuerpo Subaselo lo más que pueda ¿Esto, Matilde? Ya Muy bien Bueno, ahora sí vamos a ver qué fue lo que sucedió con un hijo o una hija tuya que se perdió Cuéntanos cómo fue eso Veo mucha gente corriendo Veo mucha gente corriendo Corriendo Es como una guerra ¿Cómo se fue la mamá? ¿Era niño o niña? Parece un niño Y en algún momento de esa vida lo volviste a recuperar o ya se quedó perdido La pregunta espackó ¿Cómo se fue la mamá? ¿Cómo se fue la mamá? Yo creo que si lo quedó episode 6 ¿O 집as de completamente Y en algún sentido de esa 로la Y en algún sentido de esa vida lo logró Pues mira ¿Se perdió? Ahora, Matilde, vamos a hacer algo. Como tú has tenido y vas a tener más vidas, observa si en alguna otra vida futura te vuelves a encontrar con el espíritu del que fue tu niño. Mira si en la vida actual de Dalia volvió a estar contigo. ¿Es alguna de las niñas? ¿Es alguno de los niños? Míralos a los ojos. Los ojos son el reflejo del alma. Y algo en tu ser interno te dice si es o no. Míralos a todos. ¿Sí está? Todavía no. Es el niño chiquito. Listo, es el niño menor. Ahora que ya lo encontraste, ¿cómo te sientes? Te demoraste, pero lo encontraste. Muy feliz. Ahora que estás muy feliz, ¿vas a conectar con tus hijos, con todos, con las niñas también? ¿Los vas a apapachar, abrazar, animar? Porque no sabemos si el día de mañana de pronto vuelves y pierdes alguno. Entonces, imagínate la culpa de uno, lo perdió y cuando lo tenía no lo apapachó, no lo mimó, no lo abrazó. Entonces decides a partir de hoy abrazarlos, quererlos. Muy bien. Vamos al punto siguiente. Quiero tiempo para mí y para mis hijos. Tú eres el dueño de tu tiempo. Tú eres el dueño de tu cuerpo. O la dueña, depende de cómo lo quieras mirar. Si lo miras con la vida en la que eras hombre o ahora con ese costal de huesos femenino. Tú eres el dueño de tu vida. ¿Listo? Punto siguiente. Quiero saber si en otra vida, porque en esta veo que sí, fui detective. O tuve algo que ver con eso. O espía en la guerra. Te llamabas Mike Smith. Te llamabas Mike Smith. Muy bien. Punto siguiente. ¿A qué vine? ¿A qué vine? Ya con las vidas pasadas que has visto, ya puedes deducir a qué viniste. ¿Cuál es tu misión en la vida actual? ¿Cuál es tu misión en la vida actual? Además de ser co-creadora de la humanidad. Porque imagínese, usted ya ha co-creado tres ramas, tres líneas de descendencia de la humanidad. Entonces imagina qué honor. Y no contesta el teléfono, hazlo que repique. Esperemos a que cuelguen. Entonces estábamos hablando que eres co-creadora de la humanidad. Tres ramas de descendencia. Qué honor. ¿Cómo te sientes? Se interrumpió. A ver, sonido, sonido. Es que entró una llamada de teléfono y interrumpió. Aló, probando sonido. Y ahora. Listo, entonces cierra los ojos. Continuamos. Imagina qué orgullo. Co-creadora de la humanidad. Tres ramas de descendencia. Qué orgullo. Qué misión tan importante te dieron. Co-crear la humanidad. Observa, además de esa, qué otra misión viniste a cumplir. Ayudar. 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 Ahora que lo sabes, ¿estás feliz con tu misión? Muy bien. Vamos al punto siguiente. A veces sentía que no era de aquí. ¿También viene de algún otro planeta? Pero vamos hasta allá, porque tengo curiosidad por saber cómo era. Describe cómo eras allí, cómo era el lugar, si se parecía a la Tierra, si ustedes tenían tecnología y cómo se comunicaban. A ver si hay tecnología porque veo como las naves que vuelan tres. Un poco más. ¿Verdad? Y cómo se mueve. ¿Verdad? Delgado, alto, grisicito. Dizitos largos. Ojos tipo almendra. ¿Ustedes usaban algún tipo de vestimenta? No. ¿Ustedes allí manejaban emociones? ¿Miedo, tristeza? No. ¿Qué consejo le quieres enviar desde ese planeta a Dalia en la Tierra? No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Tú retiraselo? Dalia, a partir de hoy, cero miedo. Bueno. ¿Algo más o consideras que Dalia ya está preparada para regresar y continuar su misión terrícola? Sí. ¿Entonces la despiertas tú como la terrícola más feliz de todo el planeta? ¿Sí oyes? Entonces procederá a despertar esta terrícola. Bien contenta, bien alegre, sin dolores, sin miedos. Con tiempo para ella y sus hijos. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Muy, muy feliz. Como que si... Como que si fuera una vida nueva. ¿Y qué le quiere decir a tus fans, a tus admiradores? 100% recomendado. Definitivamente, sí. Una experiencia como ninguna. Observa si tiene algún dolor. Mueve ese esqueleto. No. Listo. Entonces, ¿permites compartir la experiencia? Muy bien. Entonces, te voy a explicar cómo la puedes ver. Voy a suspender la grabación. Ojo. ¡Gracias! 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 Mueve ese esqueleto. ¡Gracias! 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 Gracias.